Hola amigas, bienvenidas. El día de hoy vamos a estar buscando en las tiendas de segunda ropa inspirada en Barbie. No sé si a ustedes les guste esto o si ustedes están planeando ir a ver la película, pero a mí de chiquita me encantaban las Barbies. Entonces decidí hacer este video porque, bueno, me encanta el color rosa, la ropa rosa. Y les digo, las Barbies siempre fui amante de ellas. Díganme en los comentarios si ustedes también eran de las personas que les encantaban de niñas las Barbies o si aún les gusta. Y aquí voy a ver, les digo, pura ropa inspirada en Barbie y obviamente que pues en color rosa. Esos vestidos que les acabo de mostrar pues son color rosa y toda esta ropa que tengo por aquí para mostrarles que encontré en esta tienda es también en color rosa. Miren, este es de la marca de Target y es un pantalón que está preciosísimo. Es de pierna recta, talle alto, está hermoso, tiene un precio de $5.99 y también este suéter me llamó la atención. Me recordó también a algo que utilizarían las Barbies porque está así como que peludito, suavecito. Está bien bonito el color y creo que ese con el pantalón rosa se va a ver bien lindo. Y aparte me voy a medir las cosas que vaya encontrando por aquí. Miren, este es de la marca Moon Madison que es de boutique y trae un diseño muy bonito por la manga. Miren, este está precioso por el tipo de tela que es y es de buena marca, es de Banana Republic. Me encantó, este está como nuevo, está realmente como nuevo, está precioso. Aparte que se ve que es bastante crop, entonces me encanta ese estilo. Y miren este vestido, este está bien bonito también y trae así los colores con flores, me encantó. Y este otro, a poco no, color Barbie, está precioso. Es nada más un corte más recto y este está a mitad de precio, creo. Ay, no, no, no. ¿Cuál es la etiqueta? La etiqueta verde es la que tiene el descuento, esta es etiqueta azul, entonces no. Es de Impeccable Pig, está a $5.99, entonces lo marcaron como blusa. A ver, este está a precio regular de $8.99 y es Miss Avenue la marca. Este otro es una blusa que está bien bonita, miren el detalle que trae por aquí, por las mangas. Es en cuello B y es Laundry, también es buena marca. Está a precio regular de $5.99. Me encantó esa manga y los botones por enfrente. Esta es Vintage, es de la marca Chicos y es una camisa de lino, pero pues la agarré por el color, color Barbie. Creo que trae una mancha por la parte de atrás y está súper arrugada, entonces esa no sé si me la mida. Aquí pasemos al probador y miren, este es el suéter rosa con el detalle de la manga. Es bastante crop y me lo midí aquí con estos shorts en color blanco. Definitivamente este es un rosa que cuando lo veo me recuerda a las muñecas Barbies, definitivamente este vestido. Igual lo único es que el corte es recto y siento que a mí no me favorece, pero me encanta este color, está precioso. Este vestido me gustó, lo único con él es de que no tiene espalda por la parte de atrás, entonces se tendría que usar sin bras. Y lo que sí me encantó es el vuelo tan bonito que tiene y los colores que lleva. Miren, este es el pantalón rosado, está precioso este pantalón y miren la manga de esta blusa, ¿a poco no está hermosísima? Tipo campana, tipo globo, perdón, sí como más, como tipo globo. Está hermosa, me encantó esta. El pantalón me queda bien grande, es talla mediana, entonces me queda bastante grande y la blusa es bien larga, entonces me la metí así toda por dentro. A ver ahora, este suéter me encantó, este definitivamente me lo voy a llevar. El pantalón me gustó bastante nuevamente el mismo, pero aquí con el suéter morado también, otros dos colores de las Barbies, con mis colores favoritos cuando era niña, díganme si ustedes tenían alguna Barbie en específico. Ya ven que había también las que salían de colección, que podías coleccionar. Y miren, este es el suéter suavecito que encontramos, me encantó. También se ve bien padre con este pantalón, está precioso. Que fuera una talla chica me vendría perfecto, pero este suétercito me está gustando demasiado. Y antes de irme de esta tienda ahorita, quiero pasar también al área de los zapatos a ver si encontramos zapatos color rosa. Y aquí pasando a los zapatos, vean, están estos, que sí encontré rosa, no puedo creer. A ver, rosa a $10.99, nuevamente zapatos así para estilo de los colores de Barbie, me encantaron estos. Y aparte son espadrille. Y miren, estos están preciosos, de la marca Gianni Vini a $15.99. Estos están bien bonitos también, me encantó el estilo y se ven nuevecitos. Yo creo que por eso tienen ese precio. Aquí entré a otra tienda y encontré algunas piezas rosas como esta Lily Pulitzer. Está preciosa, es 100% de seda. Ya saben que a pesar de que ando buscando cosas inspiradas en Barbie, pues siempre me procuro de que sea algo de marca y de calidad. Y este es un vestido Top Shop, este tiene el descuento con la etiqueta verde. Saldría como a $5, sí, como a $4.50. Y miren, está bien bonito también el color. Es un estilo bien bonito con lo de enfrente, el fruncido que lleva. Y te lo puedes recoger y lleva ese huequito por abajo del busto. Miren, aquí me lo mido para que lo puedan apreciar. Pero el estómago se ve súper raro, se ve así como que bien bolsudo. No me gustó tanto y esta me encantó. Esta blusa definitivamente me la llevo. Es extra chica. Está tan bonita y me encantó la manga porque es también de globo. Está perfecta. Hasta los shorts, estos shorts también los encontré aquí y son de la marca de Target. No sé, pero yo estoy encantadísima con esta blusa y definitivamente fue muy, muy buen hallazgo esta blusa. Aquí pasando a otra tienda. Ya vamos tres tiendas, amigas. A ver qué más encontramos. Rosa. Y miren este enterizo precioso. Esta es de short, es un romper. Y encontré también esta sudadera bien deportiva. Miren, hasta me recordó a los ochentas así como con el color block, con los colores. Vamos al probador a ver qué tal se ven estas prendas. Este es en talla grande, entonces me queda súper grande la cintura. Me encantó la manga. Me gustó todo, pero no es de mi talla. Obviamente no lo voy a lucir como si fuera de mi talla. Y me lo voy a hacer aquí un arreglo. Me lo voy a recoger de la parte de la cintura a ver si se ve mejor. Aquí me lo recogí un poquito para ver si se veía mejor. Me encantó también la manga. Es de campana. Está preciosa. Miren la caída que tiene. Y los holancitos que lleva el short están divinos. Pero realmente lo que más me encantó de esto fue el color. El color es como un color rosa Barbie, pero neón. Así bien intenso y también como veraniego. Y miren, esta es la sudaderita. Me quedó bastante bien. Está un poquito larga, pero pues me la puedo meter aquí poquito por la parte de enfrente. Y trae, me gustó ese detalle que lleva con el color block, que lleva los otros dos colores. Se ve así como muy de los ochentas. Y pues con tenis, así se ve padre. Y pues para el invierno con unos leggings. Con unos leggings o con unos jeans definitivamente. Me encanta que es así bien cuadradita. Y las mangas. Me gusta mucho el corte de las mangas. Se ve muy moderna. Y pues amigas, esas son todas las piezas que encontré en esta aventura. Buscando piezas inspiradas en Barbie. Espero ya hayan disfrutado de este video. Las haya entretenido un poco. Déjenme saber en los comentarios si ustedes piensan ir a ver la película. O si es algo que realmente no les llama la atención. Me despido de ustedes. Y espero verlas muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bye bye.